Buenas tardes Vamos a continuar entonces con el tutorial de MATLAB para la asignatura de mecánica de máquinas En este ejemplo ya tenemos un archivo de script que es el ejemplo de análisis de posición del mecanismo manivela-corredera que encuentran ustedes en el catálogo En este caso le hemos hecho algunas modificaciones para enfocarnos solamente en la parte de análisis de posición y vamos a ir analizando cada uno de los componentes de este archivo de script La primera parte del archivo de script consta de estas tres asignaciones que es la asignación de las longitudes de cada uno de los eslabones L2, L3 que corresponden a la manivela a la biela y L4 que correspondería a la altura o desfase entre la corredera y el pivote de la manivela En la siguiente parte se define un incremento de ángulo que lo llamaremos con la variable delta2 En este caso se establece en 15 grados pero se puede modificar para hacerlo más fino o menos fino Esto es en grados hexadecimales por lo tanto hay que hacer una conversión a radianes para eso se utiliza la variable delta2R se hace la conversión a radianes y luego vamos a crear un vector que lo llamaremos θ2 que va a contener todos los ángulos del barrido desde 0 hasta 2pi para eso usaremos esta instrucción la vamos a probar por ejemplo si yo quiero crear un vector desde 0 dos puntos defino un incremento en este caso por ejemplo vamos a usar 2 hasta la parte final por ejemplo vamos a suponer que 10 esto me va a crear un vector fila partiendo de 0 de incrementos de 2 en 2 hasta llegar a 10 como ven ustedes aquí entonces se crea un vector de 0 con incrementos iguales a deltaR en radianes hasta 2pi y lo que vemos aquí entre paréntesis con el apóstrofe es para generar el vector vertical es decir en vez de tener un vector fila por ejemplo vamos a crear un vector columna si hacemos esto mismo aquí en la línea de comandos podemos comprobar que nos va a crear entonces un vector columna entonces el propósito de esta línea es crear un vector columna con todos los valores de θ para hacer el barrido el siguiente paso como lo hice aquí es definir la longitud de las variables θ2 que en este caso una vez definido el vector utilizando una función que se llama length podemos determinar el tamaño de un vector eso lo almacenaremos en la variable n que nos servirá para definir cuantas veces vamos a repetir el ciclo además vamos a definir un vector de ceros con esta función que nos va a crear un vector lleno de ceros con las dimensiones que nosotros queremos por ejemplo en este caso si queremos crear un vector columna de ceros imagínense que voy a crear un vector a ceros ceros por ejemplo un vector columna de ceros de 5 por 1 en este caso sería esto y si quiero un vector columna pero un vector fila de 1 por 5 pues sería esto en este caso me crea también entonces un vector de ceros de tamaño n columna una sola columna con esta información entonces vamos a crear un ciclo for que es un ciclo de repetición el cual se va a repetir n veces como se establece aquí desde 1 en incrementos de 1 hasta n si no coloco los incrementos por defecto MATLAB asume que el incremento es de 1 en 1 ese incremento se va a ir almacenando en una variable p que podemos usar dentro de los cálculos el siguiente paso entonces obviamente es utilizar las relaciones cinemáticas establecidas en la teoría en este caso establecimos el cálculo de teta 3 que va a ser igual a pi menos a por coseno de l2 seno teta p menos l4 de l3 como teta 2 es un vector es necesario que para usar una componente el tengamos que definir que índice el vector estamos tomando con esto almacenamos entonces la variable x donde la variable x tiene la posición del pistón dentro de ese mismo ciclo vamos a crear una gráfica de posición del mecanismo para cada una de esas posiciones para eso usaremos la función plot la función plot tiene como objetivo trazar líneas utilizando conjuntos de datos separados en dos vectores un vector que va a corresponder para los componentes en x de los puntos y el otro vector va a corresponder a las componentes en y de los puntos adicionalmente se le puede agregar una información para el formato de las líneas que se generen con la función plot en este caso el b que está entre comillas simples establece que se van a crear en color azul en este caso la función plot traza líneas entre los puntos 0 l2 coseno de teta 2 y x que corresponden a los puntos finales de los eslabones del mecanismo en x y los puntos 0 l2 seno de teta y l4 que corresponden a los puntos finales en el eje y las siguientes dos instrucciones es la instrucción ejes axis que se utiliza para que el factor de escala que utiliza la función plot para la gráfica sea igual en el eje x que en el eje y esto con el objetivo de que la gráfica no quede deformada y la función hold que lo que hace es evitar que en cada nueva llamada de la función plot se borre la gráfica anterior con eso vamos a obtener gráficas superpuestas para correr el programa simplemente presionamos este botón de ejecutar y tenemos nuestro ploteo bastante rápido podemos si querer si queremos incrementar el número de puntos si bajamos el delta volvemos a ejecutar vemos que queda más fino podemos si querer podemos cambiar por ejemplo aquí de color por un color rojo las líneas guardamos ejecutamos estas líneas quedan de color rojo o podemos colocar K si queremos las líneas de color negro si queremos colocarle pivotes a las líneas por ejemplo podemos copiar esta línea de ploteo para que solamente me queden las líneas entonces vamos a colocar estos caracteres O no es OK vamos a ponerle color rojo OR esto me va a generar como va a generar muchas líneas vamos a colocarle una división mayor vamos a ponerle cada 15 grados ploteamos entonces nos va a colocar una bolita de color rojo en cada punto de contacto entonces de esta forma tenemos una función que nos permite plotear las posiciones de un mecanismo dado un ciclo en el cual calculamos los valores tanto del ángulo como de posición de la corredera en el caso manivela y la corredera como ejercicio para ustedes les vamos a dar la opción de modificar este programa para que plotee el mecanismo de tal manera que cada eslabón tenga un color diferente por ejemplo la manivela de color rojo mientras que la biela de color azul espero que lo desarrollen no es muy difícil y si tienen alguna inquietud pues pueden preguntar al profesor que la biela Gracias. Gracias.